Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Les contamos que la Red Escuelas Verdes Paraná, este programa de comunicación y educación ambiental impulsado por la Fundación Eco Urbano, estuvo acompañando a la Escuela Primaria Nº 24 Maximio Victoria por los festejos en sus 100 años de vida. En este marco se realizó una plantación de árboles junto a docentes y alumnos, quienes dejaron su legado para las generaciones futuras. Estuvimos dialogando con el director de la Escuela Primaria, Eduardo González, y sus alumnos. Veamos la nota. En el año del Centenario hemos hecho varias actividades, ha venido la Municipalidad con sus títeres, la parte de Cultura de la Municipalidad, ha venido la Orquesta Infanto Juvenil, y bueno, hoy trabajando con ustedes, con Eco Urbano, en donde trabajar, como decía hoy, trabajar en educación es dar vida, y plantar un árbol es dar vida. Así que, bueno, agradecerle a Eco Urbano, siempre hemos trabajado juntos desde hace un montón de tiempo, y bueno, que estos 100 años nos fortalezca mucho más para seguir trabajando. ¿Qué saben del árbol y por qué es importante plantar árboles? Es parte de la naturaleza, lo da vida, oxígeno y frutos. Me gusta porque ayuda un poco más y nos da alimento, y crecen para darnos vida y oxígeno para que vivamos bien. ¿Qué ayudan a la tierra a mantenerse? Si hay una barranca, lo sostienen por las raíces. En realidad es una pata que nos faltaba, porque si bien nosotros los docentes trabajamos en todo lo que es el medioambiente, siempre la experiencia directa o que venga otra gente con otra propuesta, hace que la cuestión pedagógica sea mucho más llevadera y entretenida para los chicos. Desde la Fundación Eco Urbano, queremos agradecer a todas las instituciones y escuelas que estuvieron participando en este año, por su compromiso constante en la promoción de la educación ambiental. Así también a todas las empresas que participan de este proyecto educativo, como ENERSA, Johnson Acero, Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, Papelera de Entre Ríos, ERSA y Transporte Mariano Moreno. No se mueva de la pantalla de Canal Nuevo Litoral, el canal donde juntos construimos cultura ambiental.